Música Hola, buenos días Bajo esta luna menguante alineada con Venus venimos caminando por estas veredas donde transitaron pies ancestrales de Quiagüislán de Tizatlán de los señoríos bajaban, subían desde acá venían desde esa zona de Tlaxcayán y subían por estas veredas para llegar a los santuarios que están aquí arriba y ahora en estos tiempos estamos pidiendo permiso para pisar sus huellas este proyecto que venimos trabajando con unidad para transformar y que iniciamos el día de ayer en el monumento a Tlahuicole desde ahí bajamos hacia la plaza de toros la capilla abierta subimos a la catedral bajamos por la calzada por esa calzada e hicimos unos pasos por donde baja la Virgen seguimos caminando por los arcos la plaza Chicotencal los arcos del portal donde está el palacio municipal pasamos a un costado del palacio de gobierno y seguimos transitando hasta el pocito pasando antes por el parque de San Nicolás por el pocito subimos hacia el santuario de la Virgen de Ocotlán a partir de ahí caminamos durante dos horas a pie a buen paso hasta Muñozla donde fuimos recibidos por Manuel por Marabel por Caporal por los José Luis Carmona los compañeros de Unidad para Transformar y nos pasaron a esa hermosa torre de su capilla entramos muy impresionados pernoctamos en casa de la familia de Manuel a quienes agradecemos que nos hayan acompañado y estamos aquí ya unos pasos del Perimetral que viene desde San Isidro hasta Huamantla gracias gracias por acompañarnos de la familia de San Isidro hasta Huamantla y nos va a dar Buenos días, estamos ya en el perimetral. Estamos a unas horas de salir del bosque, llegar al piso alpino y ya llegar a la cumbre. Es importante para mí escuchar a mi padre porque tiene muy buenas historias que contar, tiene buenas reflexiones y algo importante es que eso me lo está transmitiendo a mí. Y también creo que es importantísimo que todos escuchemos a los adultos que están por arriba de nosotros, todos tienen algo que aportarnos y mucho de eso es cultura, cultura que como jóvenes hemos olvidado, hemos dejado a un lado por las nuevas tecnologías. Y es muy importante que conservemos esas culturas que nos definen como seres humanos, que no nos olvidemos de nosotros y de nuestro pasado. Que eso que nos enseñen va a contribuir a nuestro desarrollo, a avanzar más y a ser mejores personas. No solamente con nosotros mismos, sino con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Con cada persona que camina a tu lado te va a ayudar. Y también te va a ayudar a cuidar todo lo que te rodea, que viene siendo tu ciudad, tu estado. Cada paso que des lo vas a hacer con cautela y con amor en donde estés. Y también te va a ayudar a cuidar todo lo que te rodea, que viene siendo tu ciudadano. Y también te va a ayudar a cuidar todo lo que te rodea, que viene siendo tu ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!